Yo defendía a los vikingos cuando vendían mucho, ¿ya? Ya, después de la fila, después de la fila van a ver cómo les pegan ellos y después ustedes lo tratan de botar, ¿ya? Ok ¿Ya? ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No, tres arriba, tres arriba! ¡Vamos! En la punta afuera ¡Tamalo! ¿Te digo que los niños que lo prueben con los niños, no? ¡Sí! ¡Tengo que probarlo yo primero! ¡Ah, ya! ¡Marco, ven! ¡Tamalo ahí! ¡Tamalo este es cubo! Tienes que hacer lo que él te diga, tienes que hacer lo que él te diga ¡Arriba, Lord, también está malo! ¡Tamalo! ¡Tamalo este! ¡Este está malo! ¡Arriba, hombre! ¡Arriba, hombre! ¡Agacha! ¡Cuidado el casco! ¡Cuidado el casco! ¡Mete la cabeza ahí! ¡Mete la cabeza ahí! ¡Mete la cabeza ahí! ¡Mete el norte aquí por encima! ¡Levanta un poco! ¡Está mal cerrado, hombre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Písalo! ¡Marco, pisa! ¡No, aguanta, aguanta! ¡Vamos! ¡Perser! ¡Hay que probarlo, Marco! ¡Prueba! ¡No, Perse! ¡Ya! ¡Perser! ¡Perser! ¡Prueba! ¡Perser! ¡Gol! 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 ¡Fuera! ¡Vamos niños! ¡Vamos! ¡Pótenlo! ¡Vamos! ¡Ataquen! 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 ¡Apatada! ¡Apatada! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Mi patita! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Aaah! 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 ¡Ven! ¡Mátalos! 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 ¡Mi Stafetta! ¡Mátalos! ¡A el! ¡A el! ¡Estos también están vivos! ¡Aaah! ¡ zoo! ¡Mátalos! ¡A ! am Un aplauso a los vikingos